No hay quien la aguante, Dios mío no hay quien la aguante Esa gitanita que tiene tanto arte Ay no me lo creo, Dios mío no me lo creo Que tengo a mi vera a la mujer que yo más quiero No hay quien la aguante, Dios mío no hay quien la aguante Esa gitanita que tiene tanto arte Ay no me lo creo, Dios mío no me lo creo Que tengo a mi vera a la mujer que yo más quiero Ay mira, ay mira, mira si yo a ti te quiero A tu vera, que ya me siento Lucharé contra el viento Para estar siempre contigo, me afrontaré todos los viejos Para conseguir tu cariño Ay ya no tengo más remedio que morirme por tu pecho No hay quien la aguante, Dios mío no hay quien la aguante Esa gitanita que tiene tanto arte Ay no me lo creo, Dios mío no me lo creo Que tengo a mi vera a la mujer que yo más quiero No hay quien la aguante, Dios mío no hay quien la aguante Esa gitanita que tiene tanto arte Ay no me lo creo, Dios mío no me lo creo Que tengo a mi vera a la mujer que yo más quiero Ay dicen Ay dicen Que te han visto Ay dicen Que te han visto Abrazando a otro hombre Que mi diosa es la gente Siempre tengo que responder Siempre tengo que responder Le, le, le Hay que responder No hay quien la aguante, Dios mío no hay quien la aguante Esa gitanita que tiene tanto arte Ay no me lo creo, Dios mío no me lo creo Que tengo a mi vera a la mujer que yo más quiero No hay quien la aguante, Dios mío no hay quien la aguante Esa gitanita que tiene tanto arte Ay no me lo creo, Dios mío no me lo creo Que tengo a mi vera a la mujer que yo más quiero No hay quien la aguante, Dios mío no hay quien la aguante Esa gitanita que tiene tanto arte Ay no me lo creo, Dios mío no me lo creo Que tengo a mi vera a la mujer que yo más quiero No hay quien la aguante, Dios mío no hay quien la aguante Esa gitanita que tiene tanto arte Ay no me lo creo, Dios mío no me lo creo Que tengo a mi vera a la mujer que yo más quiero No hay quien la aguante, Dios mío no hay quien la aguante No hay quien la aguante, Dios mío no hay quien la aguante En una noche muy oscura, típica del frío invierno A ti te vieron por la calle con gran carita de miedo Seguramente tú pensabas que a mí no me lo dirías Que a mí me quiere la gente y saber lo que estoy pasando Y que tú no eres solo mía Y gitanita, balabaca con mi vida Dime cuántas veces ha jugado conmigo Cuántas veces me has repetido Cuántas veces me ganas tus besos Dime cuántas veces ha jugado conmigo Cuántas veces me has repetido Cuántas veces me ganas tus besos Tú no me digas que es mentira Que cuando el río suena, que cuando el río suena Es porque el agua lleva, no digas más mentira Ay, quiero Ay, quiero Verte sufrir lo mismo que yo estoy sufriendo Quiero Verte llorar lo mismo que yo he llorado Que la gana de tu vida, de tu vida hay un tormento De tu vida hay un tormento Dime cuántas veces, a jugar conmigo Cuántas veces, te has arrepentido Cuántas veces, me ha ganado tus besos Dile, dile, dile Dime cuántas veces, a jugar conmigo Cuántas veces, te has arrepentido Cuántas veces, me ha ganado tus besos Cuando tú te has arrepentido Dime cuántas veces, a jugar conmigo Cuántas veces, te has arrepentido Cuántas veces, me ha ganado tus besos Dile, cuántas veces Dime cuántas veces, a jugar conmigo Cuántas veces, te has arrepentido Cuántas veces, me ha ganado tus besos Dime cuántas veces, a jugar conmigo Cuántas veces, me ha arrepentido Cuántas veces, me ha ganado tus besos Dime 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 cuántas veces, me ha ganado tus besos De la fuente del veneno, que vi en tus labios sin saber un día abrir Eran tan dulces tus besos, que sin duda lo entre tus brazos me perdí De la fuente del veneno, que yo por ti bebí Piense que me estoy muriendo, voy a hacerte más feliz De la fuente del veneno, que yo por ti bebí Que son tus labios, como cuchillo, como puñal Que me enamora, me llena el alma, pero que luego me hace sangrar Maldigo tú que, que me quita la vida Maldigo tú que, que hasta me llora en la vida Maldigo tú que, que me quita la vida Maldigo tú que, que hasta me llora en la cama Maldigo tú que, que me quita la vida Maldigo tú que, que hasta me llora en la cama Cuando me encuentro contigo y el corazón me desboca Cuando me besan tus labios y hasta me tiembla la boca Cuando me encuentro contigo y el corazón me desboca Cuando me besan tus labios y hasta me tiembla la boca Sueño contigo, prima, contigo sueño De noche y día, prima, me desespero Sueño contigo, prima, contigo sueño De noche y día, prima, me desespero Mira, 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 me desespero Que son tus labios como cuchillo, como puñal Que me enamora, me llega al mar Pero que luego me hacen insegur Maldigo tu querer, que me quita la vida Maldigo tu querer, que hasta me llora el alma Maldigo tu querer, que me quita la vida Maldigo tu querer, que hasta me llora el alma Maldigo tu querer, ay tu querer, ay tu querer Maldigo tu querer, yo maldigo tu querer Maldigo tu querer, yo maldigo tu querer Maldigo tu querer, yo maldigo tu querer Maldigo tu querer Que tienen envidia a toda la gente buena Lucha por sus niños y sus compañeras Mi niño el más quinto, es su consentido Para una otra locura, que vive su vida Si ella es su principito, que por ella da la vida Cuatro luceros son, familias tan unidas Que se quieren con amor, el marco de la vida Porque ellos su pasión, orgullosos de los míos Gracias le damos a Dios Cuatro luceros son, familias tan unidas Que se quieren con amor, el marco de la vida Porque ellos su pasión, orgullosos de los míos Gracias le damos a Dios Ella está contento de emociones y de alegría La canilla y el marco, orgullosos de su familia Siempre están unidos en lo bueno y en lo malo Gracias le pido a mi Dios, por darme ya esta familia Mi niño el más quinto, es su consentido Para una otra locura, que vive su vida Si ella es su principito, que por ella da la vida Cuatro luceros son, familias tan unidas Que se quieren con amor, el marco de la vida Porque ellos su pasión, orgullosos de los míos Gracias le damos a Dios Cuatro luceros son, familias tan unidas Que se quieren con amor, el marco de la vida Porque ellos su pasión, orgullosos de los míos Gracias le damos a Dios Gracias le damos a Dios Gracias le damos a Dios Ay, qué bonito despertar cada mañana con amor, amanecer con un beso y un te quiero, porque tu amor yo lo soñé, y ahora me veo con tu querer, cuando entra la luz por mi ventana. Yo a ti te como a beso, yo a ti te como a beso, porque tú sabes que tu cara me ha robado la armantera, tú eres la luz que me ilumina, tú eres mi sabana me será. Pum, 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 ábreme la puerta que vengo volando, saca la guitarra que vengo cantando, que vengo a decirte que me enamora. Pum, 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 ábreme la puerta que vengo volando, saca la guitarra que vengo cantando, que vengo a decirte prima que me enamora. Ay, qué bonito recordar aquella noche, aquel lugar, aquella noche que los dos nos abrazamos. Fue tan bonita la ilusión, que nos fundimos en pasión, y desde entonces vivimos enamorados. Yo a ti te como a beso, yo a ti te como a beso, porque tú sabes que tu cara me ha robado la armantera, tú eres la luz que me ilumina, tú eres mi sabana me será. Pum, 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 ábreme la puerta que vengo volando, saca la guitarra que vengo cantando, que vengo a decirte que me enamora. Pum, 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 ábreme la puerta que vengo volando, Pum, 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 saca la guitarra que vengo cantando, que vengo a decirte prima que me enamora. Pum, 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 ábreme la puerta que vengo volando, Pum, 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 saca la guitarra que vengo volando, porque tú sabes que tu cara me ha robado la armantera, tú eres la luz que me ilumina, tú eres mi sabana me será. Pum, 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 saca la guitarra que vengo cantando, que vengo a decirte que me enamora, porque tú sabes que tu cara me ha robado la armantera, tú eres la luz que me ilumina, tú eres mi sabana me será. La primera puerta que vengo borracho Saca la guitarra que vengo cantando Que vengo a marchirte, ay que me enamora La primera puerta que vengo borracho Saca la guitarra que vengo cantando Ay que vengo a marchirte, prima Ay, 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 me enamora Ay, 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 me enamora